Los casos de feminicidios en el Valle siguen en aumento, pues en el mes de enero y lo que lleva corrido del año, las cifras de este flagelo siguen siendo altas comparadas con el año 2019, pues estas han aumentado en más de un 50% por este motivo, la Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Valle siguen haciendo el llamado para que las mujeres puedan denunciar cualquier caso que presenten de violencia, así lo indicó la Secretaría de la Mujer del Valle, Yurani Romero. Queremos continuar haciendo ese llamado a las mujeres vallecaucanas como lo hemos venido haciendo desde que inició este gobierno y es que por favor denuncien, conocemos que desde esta administración muchas mujeres no vienen denunciando y poniendo en conocimiento estas situaciones de violencia que les puede surgir y para que la ruta de atención sea efectiva y para que las instituciones del Estado puedan entrar, hacerles un acompañamiento y nosotros tener en conocimiento todos estos hechos deben denunciar. Lo que se espera es que en este mes de la mujer y en lo que queda del año, los casos de feminicidios se reduzcan así como en cualquier tipo de violencia que expongan su integridad. Ante esto, también se espera que sigan acudiendo a las rutas de atención ya estipuladas desde la Gobernación para todos los casos en que mujeres se sientan expuestas o en peligro de muerte.